¿Qué tal mi gente? Bueno, la verdad que en el vídeo que grabé ayer del directo de Gloria Camila nos quedamos bastante preocupados porque, ostras, se han juntado un montón de cosas en el último año y ya lo último que le puede pasar a esta chica era, pues bueno, perder, me imagino que a dos muy buenas amigas, ¿no? Cuando una dice, cuando ella dijo ayer, no sé si habéis visto el vídeo, ¿no? Está en el canal secundario que había perdido a dos amigas y de verdad que incluso ya no quería ni solucionarlo, es decir, era tanta la decepción que ya no quería ni siquiera recuperarla porque a sabiendas de lo que había dado ella siempre por las amigas y las amigas no lo habían dado por ella, era un poco como, en fin, ahora ya es que me importa poco recuperar esa amistad, ¿no? Bueno, en alusión a todo esto, pues ya hoy la hemos visto más contenta, ¿vale? Voy a compartir pantalla y por lo visto ha estado Gloria Camila con Rocío Flores, ¿vale? Porque también estabais algunos preguntándose si entre una de sus dos amistades era Rocío Flores. No, no era Rocío Flores, vamos, yo no tenía ninguna duda de que Rocío Flores y Gloria Camila, siempre, cada vez que han estado en una mala circunstancia, las hemos visto juntas con lo cual no me cabía duda de que no era Rocío Flores con la que, digamos, había tenido, digamos, esta ruptura de amistad, ¿no? Y bueno, es una historia muy cortita pero que, bueno, que la vemos contenta, la vemos tranquila tanto a Rocío Flores como a Gloria Camila. Nos alegramos por ello y, bueno, vamos a verlo, ¿no? La siguiente, ¿vale? Esa es una foto y ahora... Muy fuerte lo tuyo que te has comido tú sola e entero el plato de jamón. Pero como dice, que estoy más delgada y te voy a ir un poquito mejor a un sitio de... Mira, ¡eh! ¡Viva España! Vale, la vemos ahí un poco bromeando, como que, bueno, ya está con gente de... Son influencers, creo que todos son influencers, ¿no? El chico que va a salir ahora, que es Javichi, también es influencer, que, bueno, en una ocasión, no sé si recordáis, que habían dicho que era como si fuera el novio de Rocío Flores, que habría tenido un lío con él, en fin, cuando el chico, pues, en fin, no le gusta Rocío Flores ni le podría gustar, ¿vale? Ya me entendéis. ¡Viva España, Ibe! ¿Y tú has comido jamón, Javichi? ¡No hay plato, nada más! Tío, que se han comido en cinco minutos todo este plato. Así que, bueno, ahí la estáis viendo, ¿no? Está bastante más contenta. Rocío Flores también, cuando ella está bien, pues, sabe cómo animar a los suyos y... Entre esta señora y este hombre. Y la que lo ha pedido. Y ella que lo ha pedido. ¡Madre mía, mi alma! Bueno, pues ahí lo tenéis, ¿no? La verdad que mejor, ¿no? Mejor así. Mejor así. Yo entiendo que hay veces que hay que explotar. Es cierto que yo no hubiera hecho... Y lo critiqué con Marta Riesco y lo hago con Gloria Camila. Es cierto que yo nunca hubiera hecho un directo llorando. He roto con dos amigas y tal. Es decir, yo... Si tengo una decepción con alguien en YouTube y algún día me apetece contarlo, yo no lo cuento llorando. Lo cuento reposado. Lo dijeron para mí dentro, para mis adentros. Y yo ya luego, pues, mira, si tengo que hacer un directo y tengo que comentar, mira, he roto relaciones con X. Oye, he dejado de seguir a X. No tengo ningún problema. El que siga su camino, yo el mío. O ella que siga su camino, yo el mío. No tendría ningún problema. Pero sinceramente, hay Gloria Camila llorando, de verdad, contando ahí cosas que yo creo que ya sobrepasan un poco los límites de la intimidad, ¿no? De si has perdido dos grandes amigas y llorando. Y dándoles encima el gusto a esas dos amigas que entiendo que les está sentando mal. Y dicen, bueno, pues por lo menos te van a dar por ahí que tú estás sufriendo, ¿no? En fin, al final le da el gusto. No es la primera vez que Gloria Camila hace esto. Y que luego, al final, lo que hace es que recibe más hate. Pues porque la ven débil. Y no hay que mostrar la debilidad nunca, al contrario. Es algo que debe de aprender, ¿no? Pero bueno, mi gente, me alegro mucho de verla ya más tranquila. Verla, sobre todo, que Rocío Flores la siga apoyando. Que no me cabía la menor duda. Y nada, mi gente, me gustaría que dejase vuestro comentario. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.